¿Qué tal mi gente? Mis hermanos de Facebook, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y de YouTube y de todas partes. Bueno, miren, este, estamos ya a un 23, 23 de abril, bueno, es un domingo y en este domingo en particular vamos a tener que decir que se prendieron los focos rojos dado que el buen macuspano andaba de gira por el sureste vino el día de antier aquí al puerto de Veracruz porque es la gesta heroica de la defensa del puerto por los cadetes de la zona naval, de la marina, aquí, hace algunos ayeres, entonces pues vino a dar su acto de presencia en la ceremonia que se llevó a cabo en donde estuvo el secretario de defensa, el secretario de marina, el gobernador del puerto de Veracruz, Cuitláhuac García, y el superándolo con la secretaria de Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela. Así es. Bueno, después de casi, casi, este, declararle la guerra a los Estados Unidos, él y el secretario de defensa, Palero, que se volvió, cuando ya sabemos que tiene ahí roces con el tema de la defensa, con el secretario de defensa, no se llevan muy bien dado que ya le sacaron sus trapitos al sol y eso los trae medio molesto con los gringos, ¿no? Que han filtrado información, debido a que los gringos pues no están nada contentos con el tema de lo del fentanilo, ¿no? De las drogas. Entonces, pues tenemos un gobierno protector, el cual se escuda en decir que van a someternos, que nuestra soberanía está en peligro, que no quieren intervencionismo y pues de paso escudan eso en proteger a los cárteles mexicanos, ¿no? Que todos sabemos que aquí en México pues hay un chingo y hay un montón y hay de madre. Pero bueno, esa es la razón por la cual ellos están molestos con mis amigos los americanos, ¿no? Porque pues, los americanos quieran o no, pues viven diferente, ¿no? En ciertos aspectos. La mayoría quisiéramos vivir como se vive en Estados Unidos, es decir, un país mejor para todos nosotros. Bueno, en fin, ese es mi punto de vista en particular y todos desearíamos eso. Aquí pues en los México pues estamos acostumbrados a que cada quien haga lo que quiera y pues por eso se dan las cosas de esta manera. Habría que analizar de raíz qué es lo que pasa con cada una de las familias de este país y por cual cuando llega uno a grande pues no hay posibilidades, no hay lo demás. Bueno, pues tenemos un tipo de gobierno en el cual, retomando lo del presidente, pues bueno, aprovechó para atacar a la Suprema Corte de Justicia, a los ministros porque no siguieron su juego en el cual pues trata de trazar, ya saben ustedes, esa línea que lleve directamente hacia un tipo dictadura que Telma Cuspano no ha dejado de intentarlo desde que llegó a nosotros, o sea, desde que se volvió presidente de la república. Es una realidad. Ha hecho todo lo posible por tratar de convencer de artimañas, este, con, por medio de, 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 de socavar a las instituciones de quitar esto, esto me estorba, esto me estorba para mis planes, voy a intentar quitarlo, me dejan sí, no me dejan no, pues si ya me dejaron ya chingué y así se la ha pasado. Bueno. Entonces, estuvo aquí el mitotero el día viernes, aquí en el puerto de Veracruz, y andaba de gira por el sureste, pero ¿qué creen, mis hermanos? Acaba de salir noticia hace poco, de última hora, que fue trasladado directamente por allá, andaba por Mérida, más o menos, hacia la Ciudad de México, y bueno, muchos dijeron que tenía un infarto, que le había dado un nuevo infarto, porque ya sufrió uno, y resulta ser que, acaban de anunciar que es tema de COVID, el que tiene, bueno, para nosotros los que tuvimos COVID, y para muchos, que deben de estar ya enterados, cuando te da COVID, bueno, hay secuelas, que quedan, en las cuales, pues, afecta al corazón, entonces, muchos que no teníamos ningún tipo de enfermedades, este, o de afecciones, o de salud, en el tema de, lo que es la, este, presión arterial, pues, este, nos dimos cuenta que después de que salimos del COVID, pues, vinieron varios achaques al respecto, ¿no? La respiración, y todo lo demás del corazón, entonces, pues, el presidente, pues, tiene que tener cuidado, porque está grande, entonces, este, es muy, 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 muy posible, que, este, pues, que Dios no lo quiera, porque, pues, no le dejamos, no le decíamos mal, aparte de que está loquito, de su cerebro, y todo lo demás, no le decíamos mal al tipo, lo que queremos que el tipo sea el presidente de este país, de una buena vez por todas, y se dedique a trabajar por el bien de todos nosotros, y cuando se tenga que ir, que se vaya, y que deje su legado en la historia, y que la historia sea quien lo juzgue, entonces, esperemos se recupere pronto, que no pase a mayores, porque quieran o no, pues, eso es una, desestabilizaría al país, en pocas palabras, entonces, en lo que se acomoda todo y todo lo demás, pues, no estamos como que preparados para que se muera el tipo todavía, no, o sea, estamos preparados para que ya, se acabe su mandato lo más pronto posible, y se vaya. Bueno, eso es en lo que se refiere al macuspano, cabeza de algodón, amigo de todos los niños, amado y odiado por todos ustedes y por mí. Bueno, mi Cruz Azul, mi Cruz Azul jugó ayer, perdió, con las chivas, las chivas tienen ya 31 puntos, están empatadas con las Águilas de la América, las cuales no pudieron ganarle a los Pumas, estos Pumas que el Turco Mohamed los revolvió y los volvió a la vida, entonces, ahora, pues, necesitan un milagro y necesitan ganarle el partido que viene al Monterrey, cosa que se ve difícil, dado que van a jugar en Monterrey, y a lo mejor en Monterrey va a jugar con puros suplentes, pero si el Monterrey se le antoja y dice, ¿sabes qué, Pumitas? Pues, no te vamos a dar chance, papá, pues ya te chingaste, entonces, los Pumas necesitan ganar en Monterrey, para empezar, y ya de ahí, pues, de ahí vemos, a ver a qué, qué hacen, y si no, pues, el Turco, creo que lleva dos y un empate, pues, no lo ha estado haciendo tan mal, por ahí hay algunos, este, como Álvaro Morales, que, pues, ya saben, se la pasa diciendo puras tonterías, y como está Rafa Puente, y Rafa Puente es el papá de Rafa Puente Jr., y Rafa Puente Jr., era el director técnico de los Pumas, y no le quisieron, pues, se la pasó diciendo ahorita en este programa, que acabo de terminar, que le atendieron la cama al pobre Rafita Jr., el Jr. de Rafa Puente, no, ahí haciéndole la barba, vamos, Rafa Morales, por favor, te esperaba más de ti, cabrón, estar ahí, lambiéndole los huevos a Rafa Puente, ya está viejito, el güey los ha de tener bastante arrugados, cabrón, o sea, no te das, pues, eso es grotesco, por el amor de Dios, bueno, los Tigres ganaron, y bueno, ya, ya, es la jornada 16, creo que esta que viene es la 17, y ya por fin se acaba el torneo, mi Cruz Azul está en doceavo décimo lugar, por ahí, necesita un empate o ganar, como para escalar y quedar en las posiciones de reclasificación, y ver si tiene chance de recibir, este, el partido de reclasificación, así es, entonces, el Toluca empató el día de hoy, con Juárez, este, el Jarocho, este, que todavía sigue en funciones, el Puma Chávez, metió el gol del empate, ¿quién lo diría? Así son las cosas, así están las cosas en nuestro fútbol mexicano, así es, así, así van, para variar, pues, hace México, acaba de jugar hace unos días, no le pudo ganar a Estados Unidos de nuevo, era de esperarse, este, y bueno, México, la selección mexicana, no levanta, con Diego Coca, ahí va, ahí va más o menos, eso es en lo que se refiere a lo deportivo, mis hermanos, así estamos este fin de semana, y bueno, este, otras cosas han, han surgido, este, está de moda, yo no había escuchado el Peso Pluma, este, la verdad es, para mi punto de vista, los corridos de este muchacho, me agradan, y señor, me agradan, ¿por qué? Quién sabe, pero, yo no soy mucho de escuchar la tamborina y la tambora, yo prefiero un buen reggaetón, una música rock, disco, este, pod balada, y, 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 inglés, español, este, pero, no soy mucho de la banda, pero, si tal, para nada, lo sigo haciendo, no sé por qué, por alguna extraña razón, pero, bueno, ustedes que me están viendo, nos quedamos con Peso Pluma, Peso Pluma, así, he estado escuchando sus rolas, tiene dos buenas, son las que me gustan, este, ella baila sola, algo así, entonces, este, mis hermanos, ese muchacho tiene algo que no sé que yo, pero, me gusta su estilo, y muchos, si me están escuchando, y saben de lo que les estoy hablando, vendría siendo como el hagas Axl Rose, del corrido mexicano, tiene ese estilo el muchacho, se viste así, y si se dan cuenta, imita mucho de los movimientos de Axl Rose, así es, estos ustedes amantes del rock and roll, si hay alguno por ahí que me está escuchando, va a decir, no mames, cómo lo comparas, no puede ser, se vas a rasgar las vestiduras, pero, pues, pongan la atención, o sea, el tema de lo, este, de la vestimenta, de los tatuajes, el tema del trompetista o saxofonista, no sé qué, se pone igual, y este, y se pone como si fuera Slash tocando la guitarra, ¿no? Uno acá tirando el show de los movimientos, la cantada, y el otro acá con el show del, 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 de la chinga trompeta, o el saxofón, o qué sé yo, la verdad que no sé mucho de los instrumentos de, de banda, entonces, este, mis hermanos, pues ese muchacho, pues tiene potencial, tiene bastante potencial, y pues, este, pues hay que, hay que seguirle la pista, vamos a ver hasta dónde llega, a ver si las drogas no acaban con él, o algo sucede, porque, pues, recuerden que la fama suele convertir a las personas, transformarlas, y muchas personas no pueden lidiar con eso, mis queridos amigos, hermanos del alma, y bueno, hay, pero muchas, 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 muchas más noticias, pero, pues ya, hasta aquí le vamos a parar, ¿eh? Entonces, pues, yo espero que, de verdad, de todo corazón, se encuentren bastante, bastante bien, en donde quiero que estén, y las, los que estén viéndome, y los que no, pues, ya se la saben, ¿no? Cuídense mucho, mientras yo me voy a quedar escuchando, un ratito, un ratito, a, peso pluma, y señor, eh, tengo desconectada mi bocina, eh, ¿qué pasó aquí? Me están saboteando, venga, 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 arre, arre, ahí vamos, eso, chicas, venga, que quédense la noche, próximamente, cuídense, bye, los amo.